hola mi gente hermosa cómo están cómo se encuentran espero que se encuentren bonito delicioso bueno mi gente como ustedes saben verdad vamos a celebrar el vamos rico van a celebrar el cumpleaños de la yolandita miren que a mí me mandaron a comprar regalitos ya van a ver aquí está uno aquí está el 2 y aquí está el mío mire como quedó sapluco ve sapluquín y mi gente yo lo que le voy a regalarle también a la princesa es la decoración ustedes saben que ya casi me graduó de decorarme aunque sea una vejiguita para alegrarle el día a la niña verdad entonces ahí adentro está que han hecho hasta los niños me están ayudando le vamos a vamos a este cómo se llama a decorarle a la yolandita hermosos cariño que dios me ha mandado nomás para ti vaya mire ve este esa no la va esta es la vamos a dar de último las unas que vienen así como que desde desde porque esas se inflan bien porque mire pues ahí mismo creo que vienen si está no la vayan a inflar después porque me está porque dice feliz cumpleaños y porque estamos tenemos que inflar grandes ajá ya vamos a ver a dónde viene esta pero las que vienen afuera esas son ya no la va a inflar después de última ahorita le voy a ayudar yo porque ese es para poner las vejiguitas así que mi gente hermosa aquí estamos en la inflación de vejigas en la inflación mire mire de que ando ay andro cansado porque mañana ni éste a cara sucia comprar y un solazo terrible mi gente súper súper terrible el solazo pero ya estoy aquí gracias a dios y les agarro un poquito la tarde a ellos no han venido y yo mejor que no vengan porque cuando vengan ya quiero tener la que sea medio arregladito gente es un detallito para la princesita verdad ustedes saben que ellos son grandes amigos y yo a esa familia le tengo demasiado cariño porque son bien lindos conmigo verdad bueno a toda mi gente quiero a todos a todos los amo los llevo mi corazoncito a todos ustedes los quiero mi gente gracias por estar en mi vida gracias por estar conmigo en las buenas y en las malas los amo muchísimo que dios me los bendiga siempre siempre saluditos a toda mi gente hermosa de guatemala de honduras de méxico méxico lindo de toda mi gente que está también en eeuu bendiciones en japón porque mi gente tengo seguidores hasta en japón rico argentina en muchos países bendiciones los amo muchísimo gracias por el apoyo que ustedes siempre me están dando mi gente gracias gracias los quiero muchísimo saluditos muy especial también para una amiga linda que yo la quiero la llevo en mi corazón ella se llama marta dira bendiciones mi amiga marta que dios me la cuide me la llene de muchas bendiciones y sepa que siempre la quiero muchísimo que siempre la llevo mi corazón y deseo de corazón que siempre esté bien que dios me la guarde me la proteja siempre a usted y a sus hijos verdad y a toda mi gente preciosa no se pongan celosos porque mi amor es muy grande y ajusta para todos los amo muchísimo hola amor aquí estamos ya mi gente en la inflada de las vejigas pero me voy a bajar un poquito a las cámaras de verdad que feo llenen estas vejigas que feo llenen apesta que estas vejigas están nuevas y después lo vamos a lavar la boca el papel don nelson el el mándenme un rollito de cómo se llama del hilito ahí pongamelo gracias a los chicos ayudándome a la decoración mi gente ya vieron que yo soy buena para decorar hasta la cabeza me duele y después con el abuelo usted la vamos a poner afuera quizás porque como ahí pega el sol cuando se va a reventar llamo de comencemos y hoy no van a ir a la escuela hay clases para usted si porque está bien malo la gripe le duele le duele va Ivancito alcanzame las vejigas vos hay gente hola Cristian no me quieres a todos le están saliendo granitas no no yo quiero vejigas pero llenas para amarrarlas esperate voy a cortar primero los hilitos yo esto lo voy a ir poniendo ya hay bastante Vito alcance mucho mi mamá muy poquito de hilo creo que traje vamos a celebrar el cumpleaños del año holandita mi gente rico pobrecita pobrecita la Yori la Yori le encanta jugar con Ivancito mira es bien seria pero con Ivancito si le gusta jugar ríe y habla se ríe con vos y te quiere te quiere la princesa vaya hoy si Ivancito me va a ir dando una de cada color no las inflen mucho están muy infladas estas vejiguitas no una roja dame porque tiene que ser una de cada color esta voy a una amarilla no ahorita perece voy a amarrar estas primero que seria de mi vida si tu me dejara miren mi gente miren mi gente miren mi gente miren mi gente jenny yo voy a agarrar a poner las de 4 esta bien espérate príncipe espérate que primero las voy a amarrar aquí con cuidado no las vayas para ti si miren mi gente que colores ve lleva esas vejigas que las inflen Ivanc llévelas llévelas aconse bir con chichita denme uno eso cabal no mi amor yo tengo completo pero si pero si puede quedan mejor de tres porque las vamos a ver como las colocamos alcanceme una de color quizás mejor la verde miren la verde queda super combinación si me alcanzaron pero una de cada una pero recogerme los hilos que me caeron porque la tarde me voy a poner las tormentas el que han hecho hay que poner las pejigas de las de cuatro ah vaya ya vienen huela ya viene la cumpleañera la gente y no le hemos arreglado alcanceme vejillas papi es que se nos tenizó el carro por eso toma gracias las cosas se dan a las manos papi aquí tengo tres ahorita mande no le pienso que lo van a dejar tal vez o si lo van a entrar que lo metan hasta aquí ahí viene un mario ya con la Yoli espérate que ya me puse nerviosa mira gente ya vienen esta gente que emoción me siento bien contenta que vienen los amigos y la familia a visitarlos a celebrar aquí con nosotros yo me siento bien contenta a mi me gusta mucho compartir con mi familia mi gente me encanta de salud familia agradecido estoy con ti bueno gente voy a irlos a recibir miren que ahí estamos arreglando la tejida todavía nos falta empezando y vamos a Chongueng hola muñeco hermoso porque vení junio bravo mi amor que me traes cosito huevos de su huevos huevos doctor buenas para que le de comer a mis trabajadores ay gracias vénganse pues venga asegura de dejar esto y luego regreso otra vez mi amor no andes corriendo mira la realidad la Yolandita donde viene déme un abajo pues lindo como estamos amigo Mario buenos días bien gracias a Dios y la princesa a donde está la princesa cumpleañera hermosa esta Yola es bien seria gente ya la van a ver ella es bien seria buenos días a todos hola igual que la abuelita seria buenos días hola mi amor la tiernita esa cosita miren gente miren como bonito bien decimos y ustedes como están y miren y yo afligida porque yo fui a carasos y me agarró tarde también yo dije el nombre ellos lo pueden ver en la casa yo cuando hablo lo que les agarró tarde mejor dije más adelante anda feliz que a ella si le gusta jugar con el Ivancito y yo inflando vejigas porque dije yo le voy a poner vejiguitas a la Yoli y miren gente me agarraron con las manos en la masa ahí está la pupusa mucha ahí está la pupusa don Mario usted está en su casa papá hola Dori como estamos papá aquí sirve el papel de Dorian ve por favor ahí coman sin pena y démele también a mi amor de quien va a ser de quien va a ser la fiesta de la niña de la niña ay que lindo de la niña de quien va a ser la fiesta de la niña niña quiere decir la niña quiere decir niña mira mira están arreglando la fiesta la fiesta que puede tomar el cine está lindo vienen de frío con queso y vienen de ayote por ahí de mora creo yo pasen delante siéntense como está este cuerpo memito ahorita va a creer que ahí estamos el gran hoyo de veras a ver a ver cómo se rompió la silla ahí vimos los pedazos allá está cocinado pero va te las tengo quemadas la silla es que manda si pobrecito trae hambre está licado quiero plovar quiero plovar qué rico qué rico este bicho te tengo mucha ropa bebé para que te pongas más guapo si 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 agarre mira que rico lo conocían a ti mire gente una pupusita la tenía aquí a mi hermana pero quemadita porque están de camarón que la mandó mandamos una para Estados Unidos y es que y dije yo no que sea chicharras la potencia esta hipotas en la tarde en la tarde te pasé también acá hay unos camalón aquí está uno veas qué camalón veas rico el camalón que a ti te gusta el camalón miren cómo me aconsejaste miren cómo me aconsejaste estas hipotillas ahí me tenía guardadas las pupusas de camarón miren algo media de chicharras es que fíjate que solo eran como 5 y yo dije me las voy a comer tostadas pero de ahí me acordé que venía mi hermana no y se me pasaron algo de cocido gente doradita doradita pero sabrosita aparte de eso con amor porque la la cipotilla la cipotilla dejó de comérsela ahí por tal de tener cuando estamos ¿cómo estás? aquí siempre comiendo a la re feliz navidad el mero que han hecho que han hecho nievetriz a pupusas coman primero coman bueno familia disfruten disfrutando gente van a sentarse niña venga a sentarse venga a sentarse coman coman querían que les hiciera café les hago café bien va que ahorita les vamos a hacer café pásenme la tetera por favor yo digo cafetera pero ya me dijeron que es tetera pásenme la tetera niños para echarle agua así por favor voy a echarle agua no solo con eso si miren la cumpleañera gente miren como anda con pijama está feliz ella está linda mi princesa hermosa si mi amor despacio que no exploten mucho porque mucho aire tiene buen provecho buen provecho rico que quiere aquí estamos la niña beatriz nos está ayudando gente porque sabe que somos un desastre no yo me considero un desastre lo único que puedo hacer bien es inflar las vejillas no mucho papi echó mira anda a jugar con la yoli príncipe que no se vaya a meter a la boca la niña esas cositas así que mi gente hermosa el canecho canecho nos está ayudando la niña beatriz y pues yo solo lo único que casi hice fue inflar vejiga gente porque ellas vinieron antes de que le arreglaramos pero mira ese era mi así bien bonita ese era mi deseo ayudar ayudarles a este como se llama a la decoración esa está bien ahorita también ahí había hilo Beatriz novio para guindar no si para que nosotros viera como los cuesta a veces que no traemos hilo ni nada no mi amor no mi amor no hace nada al chucho no no le voy a dar un pelacito de pantilio vaya vaya aquí vos oye aquí ven ahí te está dando el niño un pedacito de pan compartido con el chucho hay que vivir compartido no hay que compartir hasta con los animales usted compartió con el chuchito y se siente bien compartiendo con los animalitos vaya mi amor está bien que precioso él le fue a compartir un pedazo de su pancito ¿quién es mami? ¿quién es? tú vas a compartir conmigo ¿quién es de mi mamá de Big Cafe? si voy a ¿quién es de mi café? probar Big Cafe qué gracioso te ha dicho ¿a usted le gusta compartir? es amargo mi mamá bueno mi gente pues aquí estoy porque aquí me puso la vida mire gente no me ve la cara como de como de muerte en vida mire gente es que no sé qué me pasó pero me ha pegado un dolor de estómago y dolor de cabeza que sentí que morí así que miren deje a medio amigo Canecho que nunca me abandona está ahí en la mire miren qué bonito la niña Beatriz y él terminaron de decorar gente yo ya no pude porque me pegó un dolor de cabeza terriblemente terrible terrible como les digo vaya miren así que mi gente vamos a pasarla bonito vamos a disfrutar acá todos juntos a disfrutar el cumpleaños de la Yolandita miren miren qué bonito tratamos de dejar bonito pero de repente me enfermé gente cuántos años dos años se rompió siempre salen va que cuesta se desinflan a veces salen dañados si no le encuentran el hoyito no tiene hoyito mi amor son agualos si son agualos bueno mi gente así que yo como les dije quise colaborar colaborar pero de repente me agaró el patatush el mal del pico de año así que ay ay me salió un pelito así que mi gente espero que este video les guste y nos vemos hasta la próxima gracias